Bueno, soy Sebastián Peña-Jobar, soy de Paraguay, soy director y productor y estoy aquí en el Festival de Cine de Guadalajara con una película, un documental que se llama Los Últimos, que estrenó el año pasado en ITFA y bueno, comenzó el recorrido este año, estuve en Málaga y en otros lugares y hoy estoy en Guadalajara. En el ITFA, que es el festival de documentales más importante del mundo en Ámsterdam. El año pasado estrenó en competición internacional. Enhorabuena. Gracias. Y más enhorabuena porque es tu primer largometraje. Sí, es mi primer largometraje como director, como productor, es ya mi quinta película, pero bueno, obviamente también lo produje, pero como director sí es mi primer largometraje. ¿Y por qué has decidido dar ese paso? El paso para dirigir. A dirigir. Y bueno, porque realmente yo tenía este proyecto hace mucho tiempo, originalmente era un proyecto de novela, porque no había conocido a estos dos personajes que son los protagonistas del docu y al principio cuando los conocí quería escribir una novela sobre ellos, pero como fue hace tanto, como hace 20 años comencé con esto, en el medio me puse a hacer cine, entonces me dije a mí mismo que tenía que ser un documental y bueno, eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de hacerlo. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va el documental para que la gente se haga una idea? Bueno, básicamente, narrativamente está estructurado como un viaje, como un road trip, que lo hacemos, que lo hago yo, con dos ecólogos científicos, un ornitólogo paraguayo, especialista naves, y un entomólogo alemán que vive hace 45 años en Paraguay y que es un experto en mariposas nocturnas. Yo vengo viajando con ellos hace 20 años a los bosques de Paraguay, a las reservas, a los parques nacionales, y a lo largo de los últimos 20 años se entabló una conversación, una dialéctica con ellos de preguntas y respuestas que tienen que ver sobre el futuro de la humanidad, la desaparición de los bosques, cuestiones que realmente, evidentemente, tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con el cambio climático, pero son conversaciones incluso más amplias porque tienen que ver justamente con el rol que tiene la especie humana en la Tierra y su forma de sociedad global. Entonces, obviamente, son temas sumamente amplios, una conversación, como te digo, de 20 años, que yo luego decido condensarla en un último viaje que hacemos a la frontera con Bolivia, donde están los últimos bosques de Paraguay, y en este viaje empezamos esta serie de preguntas y respuestas que nos llevan a conversaciones y a veces a conclusiones bastante fuertes sobre el futuro. ¿Qué significa el Festival de Guadalajara para ti? Es el estreno en México, un país que, evidentemente, aprecio muchísimo, tiene un cine importantísimo. El Festival de Guadalajara, obviamente, es un lugar sumamente importante y estoy contentísimo de estar aquí, obviamente. Y una pregunta que te quería hacer. ¿En el cine en Paraguay hay ayudas? ¿Falta algo para que haya más películas y, sobre todo, quizás, más promoción? Bueno, mira, estamos en un momento muy interesante de la industria. A nosotros nos llevó mucho tiempo construir ese espacio en el sentido de las instituciones y de los fondos y de los diferentes grupos de la sociedad civil involucrados en el sector audiovisual. Nos costó mucho tiempo, pero es bastante joven el cine en Paraguay. Pero en los últimos 20 años hemos logrado muchas cosas. Y muy concretamente, en los últimos 10, logramos que se pase la ley de cine que crea el Instituto de Audiovisual Paraguayo, el Instituto de Cine, y el Fondo de Financiamiento para el Cine. Y ahora estamos en un muy buen momento. Se está empezando a, digamos, a dialogar con el gobierno para que se empiece definitivamente a fondear ese fondo, la redundancia. Entonces, sí, tener muchas más oportunidades de coproducir con el exterior, de hacer producciones mayoritarias desde Paraguay, con un poco de mejor comienzo, de mejor arranque en términos financieros. Así que estamos en un muy buen momento. Estamos contentos. Obviamente nos falta mucho y tiene mucho que ver con involucrarnos y con animarnos a hacer cine. ¿Verdad? Que no es fácil, pero bueno. ¿Tu película está coproducida con otro país? Mi película está coproducida con Uruguay y con Francia. ¿Ha sido complicado esas coproducciones? ¿Cómo las has encontrado? Bueno, además eres el productor, así que pues... Sí, sí. No, mira, realmente en este caso en particular, como era una película más pequeña, y también la coproducción fue bastante sencilla, no fue tan complicado. Yo coproduje con Mutante Cine en Uruguay y con la fábrica nocturna en Francia. Entonces, son ya socios nuestros en otros proyectos mucho más complejos, de muchos más países, que fueron mucho más difíciles de coproducir. Entonces, como que en este caso fue un poco más fácil. ¿Y qué supone una coproducción con Francia? ¿Qué beneficio tiene, por ejemplo, a una coproducción con Uruguay? Bueno, mira, normalmente las coproducciones dan beneficio a grandes rasgos. Creo que hay dos maneras de verlo. Por un lado, está evidentemente todo el know-how, la experiencia que tienen tus socios coproductores, que te ayudan a abrir otras puertas, otras oportunidades, tanto financieras como ya de recorrido, de distribución de la película. Y por otro lado, concretamente, desde el punto de vista financiero, los fondos de esos países. Entonces, cuando tú te asocias con un coproductor de Uruguay o de Francia o de cualquier país, España, como en el caso de otra película que estoy produciendo ahora, entonces, obviamente, estos coproductores aplican a fondos locales y esos fondos pueden ser parte de la película. ¿Y a mí puede ayudar luego a la distribución? Que al haber una productora francesa, se distribuye más fácilmente en Francia. Totalmente, totalmente. Los coproductores son siempre clave en la distribución de esos países, obviamente por los contactos, por el conocimiento del mercado y, evidentemente, por saber cómo canalizar una determinada película dentro de ese mercado. Son fundamentales. Luego, ya para ir terminando, una pregunta más generalista. ¿Cómo ves ahora mismo la situación de cine paraguayo? Como te decía antes, yo creo que estamos en un buen momento en el sentido de que se está consolidando la industria desde el punto de vista institucional, pero también es cierto que hay un saludable nivel de producción entendiendo la escala de Paraguay, que es un país pequeño, pero en relación con años anteriores sí que ahora está mucho más movida. Hay un dinamismo que genera nuevas películas, nuevos proyectos. Hay gente joven que se está metiendo, están empezando a escribir. Y mi pregunta la tenía que ver en detalle un poco más. ¿Qué tal es en la situación del cine paraguayo fuera de Paraguay? Quiero decir, ¿nivel festivales? Me refiero, ¿se empieza a ver un poquito más? ¿Hay algún tipo de financiación? ¿Solamente es destinada a la financiación de festivales para que haya más visibilidad del cine paraguayo? Ah, sí, sí, totalmente. ¿Cómo tiene más Chile que está aquí enfrente? ¿Tenéis algo parecido? Totalmente, mira, gracias por la pregunta, porque me parece importante, porque yo esto voy a compartir también en Paraguay. Como parte de este crecimiento que te decía, esta consolidación de la industria y la figura del Instituto de Cine de Paraguay que se llama el NAP, hay una planificación estratégica en donde una de las patas, una de las columnas importantes de inversión a partir de ahora en adelante, es invertir en espacios en donde se presente Paraguay, donde podamos hacer contacto, donde podamos hacer networking. Un ejemplo fue en el Festival de Málaga este año, estuvimos ahí, fue como un primer... Fue Paraguay, sí. Fue Paraguay, fue Focos, en Málaga. El título era Hola, soy Paraguay. Sí, 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 tal cual. Muy interesante. Entonces, a partir de esa, digamos, de esa experiencia y también de todo lo que está ocurriendo, como te decía, con el Instituto y con el empuje que se está dando a nivel local al cine Paraguay, creemos de que vamos a tener mucha más presencia a partir de ahora. Evidentemente vamos a empezar a elegir festivales puntuales al principio, ojalá que podamos estar en muchos en el futuro. Pero sí que, justamente hoy le escribí a un grupo de amigos que estamos trabajando en esto, es de que el Festival de Cine Guadalajara sería un lugar excelente para estar a nivel industria acá también. Bueno, deseamos a ti en particular mucho éxito en Guadalajara, al cine Paraguayo mucho éxito a nivel internacional, y muchísimas gracias por tu tiempo y que disfrutes de Guadalajara. Muchísimas gracias David, gracias a vos por tu tiempo. Perfecto.